Ayer hice un coraje de buen tamaño, porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro al principio, en Conagua, en Cananea, y no sólo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. Grupo México, exfuncionario, por ahí les van a dar el nombre, pero por eso hablo de que todavía no se termina de limpiar, de purificar la vida pública, porque estaba bien enraizada esta práctica perversa. Mejor dicho, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado.